Retomamos la información con Beto Campos, ya a minutos de que puedas ingresar al Coloso de Santa Úrsula. Beto, analizando las alineaciones, ojo que Henry Martín está en el banquillo, y ojo que jugadores como Ronaldo Cisneros, como Víctor Guzmán, también están en el banquillo del otro equipo, y bueno, este joven que irrumpió debutando, marcando gol, me refiero a Yael Padilla, creo que Chivas tiene realmente variantes para, si no le sale con la estrategia inicial, poderle competir en este caso a la América, y llegar a modificar si lo necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo, y también a resaltar el tema de Alejandro Sendejas, que quien termina de ser mandado a la banca, Leo Suárez, es quien ocupará su lugar, porque considera el técnico que vive un mejor momento, y vaya que ha sufrido Yardine a lo largo de esta apertura 2023, con suspensiones, con lesiones, ahora son cinco defensas con los que cuenta América dentro del plantel, sin embargo, está lesionado Cáceres, está lesionado Israel Reyes, está lesionado Néstor Olajo, y que evidentemente le tiene que mover por ahí a su once inicial, André Yardine, Quiñones también tiene que responder a la expectativa, tomando en cuenta que es el eje de ataque para el conjunto a su crema, vive un gran momento, fue tomado en cuenta por Jaime Jimmy Lozano, fue invitado para entrenar con la selección mexicana, mientras llega su carta de naturalización, y por su parte, el equipo de Chivas también se ha sabido modificar, se ha sabido adaptar a las adecuaciones, pese a las bajas de juego, que ya comentabas, el caso concreto de Víctor Guzmán, también a resaltar el tema de Isaac Brizola, quien no había sido considerado a lo largo de los partidos anteriores, ahora hizo el viaje con el conjunto de Chivas para poder enfrentar a las Águilas dentro de este Clásico Nacional, y me parece que América, depende más evidentemente de los jugadores, no ha sido el torneo que esperaban, marchan sextos dentro de la tabla general, pero creo que todas pueden dar un poco más, todavía le resta un partido por disputar, que es el que fue aplazado ante los gallos blancos del Querétaro por el tema de la cancha. Beto, y no olvidar también que Chivas, por ejemplo, arrancó de gran manera, fue líder en la primera parte del torneo, bueno, posteriormente sabemos que la Leeds Copa se metió en medio del torneo, pero Chivas había arrancado bien, y sin embargo se cayeron ya en esta segunda parte, pero yo creo que para cualquiera de los dos que salga con la victoria el día de hoy, va a ser anímicamente un bálsamo, se podría decir, porque de aquí se puede ir para arriba cualquiera de los dos equipos. Y sobre todo para Chivas, porque ya lo comentaba Javier, el tema de la Leeds Copa, que fue un rotundo fracaso, y eso provocó que le generara inactividad al mismo cuadro del rebaño sagrado, por ende le ha costado bastante trabajo el tema del regreso de fútbol, ahora parece ser que encontró la senda de la victoria la semana anterior, en un partido amistoso ante León, en fin, creo que será un gran partido con tintes, evidentemente, de lo que es un clásico nacional. Y esperemos que no sea de water polo, Beto, porque vemos que sigue cayendo una fuerte lluvia a tus espaldas, que son espaldas anchas, por cierto, hay que decirlo, y bueno, no sé si te están ayudando ahí tus compañeros, si se están mojando o no, mi reconocimiento, pero bueno, teniendo a Brígido, teniendo a Uriel y teniendo a Luis Ramos, protegido estás, eso es seguro, ¿no? Sí, y que también está Julio Reyes también aquí, apoyándonos aquí en la asistencia de la cámara, evidentemente estamos bien protegidos por Uriel, por Brígido, por Luisito, por Julio, unos verdaderos cracks estos muchachos, en fin, ha caído una fuerte lluvia a lo largo de este día, para lo que será este clásico nacional, no ha cedido, llegamos desde la misma tarde para hacer enlaces para Grupo Fórmula y no ha cedido la lluvia ahí, parece ser que va a ser la misma constante a lo largo de este encuentro. En tu experiencia, si tendí la ropa y la dejé afuera, ¿ya la dejo o la meto? No, ya mejor, déjala ya, así sirve de que la lavas dos veces, evidentemente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara para este partido y a ver si no termina por afectar el espectáculo, ¿no? Ojalá y no. Generalmente la cancha del Estadio Seca tiene buen drenaje, difícilmente tiene problemas en cuanto a esta situación y la gente sigue llegando, ¿eh? Justamente a mis espaldas está la gente formada por el tema del PAN-IDI, habrá que recordar que es importante para poder ingresar al estadio por el tema que ya conocemos, por el tema de la violencia. Perfecto, Beto, pues te dejamos que te alistes para que puedan ingresar ya al estadio y tener toda la cobertura, el color el día de mañana en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Gracias, Beto Campos. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Pues ahí está Alberto Campos desde el Estadio Azteca. A ver, hablar un poco de los últimos clásicos, hablar de lo que nos ha generado. Me llama la atención que jugadores, por ejemplo, el Chicote Calderón, ¿no? Hoy va a ser titular, es recordado por aquel juego de los chicotazos donde terminó eliminando al América, pero después creo que se apagó. Hoy parece tener una gran oportunidad al respecto. Y mira, estos son los últimos clásicos, tanto ahí vemos el torneo, en este caso, ese de América contra, enfrentando primero al equipo de las Chivas, ganándole uno por cero en Guadalajara. Decíamos, Chivas está muerto. Y Belco Paunovic habló en conferencia y dijo, este equipo va a ir a pelear y va a ir a ganar. Y ganaron 3-1, gran noche de Ronaldo Cisneros aquella vez. Y sobre todo porque venían aquí, como lo vemos en la pantalla, en la jornada 12, venían de perder 4 por 2 como local. Fue una exhibición americanista y posteriormente se enfrentan en las semifinales y no se veía por dónde Chivas podría sacar la eliminatoria adelante. Y me recuerdo las palabras de Paunovic motivando a sus jugadores que necesitaban creer que quería que la afición apoyara. Y dieron la sorpresa porque fue una sorpresa en la cancha del Estadio Azteca. Estamos hablando aquí de los últimos cinco clásicos. Son tres victorias azul cremas, un empate y una victoria del Guadalajara. La diferencia es que esa victoria, pues bueno, da el pase a la gran final, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante a señalar. El factor Henry Martín, hoy no arranca en el once, pero puede entrar en cualquier momento. Y si América lo va perdiendo, no dudo que vaya a ser una herramienta para André Yardine. Ahí están sus números de Henry Martín, sobre todo lo que ha simbolizado porque lleva seis goles en quince clásicos y curiosamente los seis goles han sido en los últimos partidos, Javier. Sí, lo de Henry Martín yo creo que sí le va a acabar por pesar a América. América, tienen ahí a Quiñones, pero no hemos visto a Quiñones disputar un clásico, no sabemos si le va a afectar o no cómo va a presentarse ante un escenario como este. Puede que se prenda el colombiano ahora mexicano y puede ser bueno para América. Para América, sin embargo, Henry, me parece que ya era un jugador probado en los clásicos nacionales, venía enrachado y estoy de acuerdo contigo en caso de que las cosas se pongan feas para América, sin duda saldrá ahí al ataque azul crema. Y del otro lado creo que estamos esperando desde hace mucho tiempo que Alexis Vega pese en un clásico, creo que es el momento idóneo, ha dejado atrás sus lesiones, sobre todo esa de la rodilla que le inflamaba constantemente, y creo que es un jugador que sí genera opciones como podemos ver, pero no ha terminado de pesar, ahí vemos, o sea, en diez clásicos, cero goles, cero asistencias, sí genera opciones, pero no ha sido determinante, se pagó mucho por él y se tiene las condiciones para poder ser figura en Guadalajara, ¿no? Sí, es el otro lado de la moneda, me parece a lo de Henry Martin, porque Alexis Vega no ha destacado en partidos importantes para Chivas, no solo en clásicos nacionales, también en clásicos tapatillos, en partidos de Liguilla, me parece que no ha sido el jugador que Chivas espera que sea después de los partidos que realiza contra equipos quizá más pequeños, se convierte en un crack, pero en los escenarios pesados me parece que Alexis Vega ha dejado mucho a deber y está terminando ya con la paciencia de la afición roja y blanca. Sí, en la semana platicamos con Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, sobre diferentes temas, obviamente, el factor jugar con puros mexicanos, qué tan importante es esta situación para el hombre más importante, el dueño de las Chivas, pero al final, el hombre que tiene que seguir con el legado que dejó su padre y que le cambió la cara al Guadalajara, vamos a escuchar parte de esta charla que tuvimos sobre lo que es el clásico para el dueño de Chivas, Amaury Vergara. ¿Cómo los jugadores lo viven? Cuando yo hablo con ellos en el vestidor y cuando se habla del clásico, por ejemplo, la semana pasada, cuando hablamos en el vestidor del clásico, ya puedes ver en los ojos y en las palabras de los jugadores lo que significa un clásico, es algo totalmente aparte, algo que no se puede explicar hasta que lo vives de cerca o lo ves en un partido. Y algo que siempre le aprendí a mi padre de los clásicos es que siempre hay que ir con la frente en alto, sí, no se escondía, yo tampoco, aquí estoy platicando con ustedes previo al clásico, les digo que Chivas está muy bien, va a llegar muy bien al clásico, vamos a ser protagonistas del clásico. ¿Un marcador te puedes aventurar a decirle a la gente? No, es de mala suerte dar marcadores, porque creo que el fútbol tiene una magia maravillosa, que es nunca sabemos lo que va a pasar. Cuando uno le pone un marcador, pues es como si estuviéramos creando expectativas que podrán no cumplirse, es más, podrían rebasarse. Lo que sí te puedo decir es que Chivas va a ser protagonista del clásico, y eso va a hacer que sea un clásico increíble. Pues hay parte de lo que ha señalado para Fórmula Deportes a Mauri Vergara, muy rápido se le dio todo porque llevó a Chivas con Belko Paunovic, con Fernando Hierro en seis meses a una final. Vamos a ver cómo se presenta hoy precisamente el Guadalajara, ese protagonismo del que él habla, hace rato que creo que la afición quiere ver ello, y sobre todo, pues sí, hace tres meses lo hizo ante América, los eliminó, pero no se fue campeón. Por ello creo que es importante hoy volver a hacerlo. Hacemos pausa, volvemos con más.